Este candidato es oriundo del municipio de Moñitos, donde el cultivo de plátano es la fuente de ingresos primordial. En diálogo con Noticias La Razón, Valentín de la Barrera manifestó la complacencia que le genera usar una actividad económica propia de su región para transmitirle a los cordobeses el deseo de luchar por una Córdoba donde la agricultura recupere el amplio terreno de productividad que ha perdido en las últimas dos décadas. Estamos vendiendo platanitos, con esto yo estoy contribuyendo a que mi campaña sea una campaña decente, con las uñas, trabajando por la gente como siempre lo he hecho. Y con ella estamos recorriendo todo el departamento de Córdoba. Reconoció este aspirante a la gobernación de Córdoba que las vías terciarias, sobre todo la de Moñitos, están totalmente devastadas y que urge una voluntad política real y no gestiones inconclusas que la puedan rescatar, misma razón por la que aseguró se encargará de la rehabilitación total de la carretera Santa Lucía-Moñitos si resulta electo como mandatario departamental. El cambio tiene que hacerse ya, y ya es ya, apoyando a alguien que va a construir en el departamento de Córdoba un escenario de paz, de armonía. Y es que esta vía, la de Santa Lucía-Moñitos, por la cual diariamente deberían transportarse toneladas de deplátano, se ha vuelto intransitable motivo por el que sus campesinos presencian desde hace ya algún tiempo cómo los cultivos se pierden al no tener forma de comercializarlos.